Dice que había, esto ya es, de nuevo entramos en álgido, o tal vez un momento dado, ambrosía, ya que es ya subliminal, ¿no? Dice que había un gitano, de estudios y de categoría, y había conseguido que le dejaran, no quería la mili por fuerza, y se estaba ya librando, carajo, varios porros, pero para adentro, claro, con esto de xenofobia y nada, era un hombre culto y todo, pero por cojones para adentro, y ya va, que ha sido un jebo a la mili. Y lo destinan por el rollo de ese gitano, eso no tenía el hombre culto y nada, y lo destinan a la legión, al Sáhara, pero no a la S ni a la S, sino a la S intercalada, al Belio, donde hace mal, donde al Berichot, ahí, y no veas, y él tenía la cruz de gran follarín, era amante de los cafés, no digo de café, ya era tulipán de todo, ¿no? Café solo, la gran amante, ¿no? Pero le gustaba que su hermano compartiera con él el sabor de la vida, ¿no? Y lo destinan al Sáhara, y claro, estaba acostumbrado, no digamos de misa diaria, era de polvo diario, ¿no? Y entonces estaba acostumbrado a, todos los días, la etiqueta, hola, ¿no? Y cuando llega allí, se ve que todo es arenita, y él, y no veas, tío, revelado, claro, los muertos, aquí, no veo yo aquí gato de angora, oye unos gatitos, claro, en la bativa, no hay bativa, aquí no hay nada, revelado, revelado. Y ya cuando lleva allí, dos o tres días ya, que lleva a tener que, revelado, su hermano ya, queriendo salir por el correaje también, ¿no? Habla, habla ya con, con un compi que hace confianza con él, y mira, tú dices una cosa, ve, aquí no hay un sitio donde hay las chavalitas, enrollarse, dice el otro, ¿qué va? ¿Cómo que, qué va? Pero aquí, entonces, ustedes, ustedes aquí no funcionáis, aquí no hay mujeres, no, no, aquí, lo más cerca que hay es un oasis, que está a tres mil kilómetros. Pero, claro, los franco rietos no te da tiempo, entonces, no te da tiempo, no puede ir, no tiene, entonces, ¿ustedes qué lo casáis? No, vamos, ¿eh? ¿No está viendo la cabra? ¿Cómo es la cabra? La cabra, ¿eh? ¿No he visto cuando el otro amor de firme de Madrid? ¿Cómo va la cabra? ¿Se contenta? La cabra va ahí, la cabra va como las locas, la cabra va, casondita, porque le damos calor aquí, la cabra aquí, un día a uno, un día a otro, la cabra está completa, everyday, everyday, mira, cacar los muertos, everyday. Pero, hombre, pero, hombre, por el favor, yo me voy a enrollar yo con una cabra, yo me voy a tirar una cabra, donde se ponga una buena gitana con dos patillas, unos pelos de aquí, de aquí, de pie, un gato de angola hasta el ombligo, una buena gitana, a ver, por Dios, una buena gitana con dos patillas, quieta, ahí, una cabra, yo, una cabra, yo, yo que tengo la cruz de gran follarín, una cabra, yo, de aquí ya antes muero en solitario, yo en guayne, dice el otro, pues lo siento mucho, pero aquí no, pues, bueno, pues, nada, pues, hasta luego, guayne, guayne, me vas a decir, guayne, porque te va a quedar en guayne, por cojones, porque aquí no hay, guayne yo, guayne yo, guayne yo, guayne yo. Y ahora, hacemos un lazo, y ubicamos la acción en una garita, afuera del cuartel, 15 días, después de la mencionada conversación anteriormente. Esto es de Valle Inclán, tampoco es mío, pero bueno, yo lo meto aquí. Y estaba, el, era, agosto, agosto 17, agosto 17, no vamos a partir fútbol con Telegrado, sino de día, de día, ¿eh? Y estaba, en la garita le había tocado, imaginaria, más que imaginaria era, pensando ya, ¿no? Le había tocado imaginaria, de 3 a 6, ahora te lo digo, de 3 a 6 de lo que es Atenu, Atenu. Lo vean, me acabó del carajo en el cierto, me acabó, venga a Fahrenheit, venga a Fahrenheit, venga a Fahrenheit, ¿no? Bueno, Fahrenheit, Richter, Rochelieu, todas las escalas, ¿no? Y con el fusil, ya cagaron muertos. Bueno, vean, 15 días habían pasado de esta convención anterior, ¿no? Claro, su hermano ya que lindo, ya su hermano, el hermano, sacame aunque sea un paseo, ¿no? Decía el hermano, ¿eh? Deja, déjame a ese paseo. No, yo no puedo más, ya incluso, te puedes figurar, ¿no? 15 días, hombre, un mes ya. Y en ese momento, a las 4 y 20, para ese momento, aparece la cabra por ahí y tal. Y hay, igual que es la tortuga con el niño, ¿no? Hay un cruce de mirada, cruce de sky, entre la cabra y el gitano. Y así la cabra ahí. Y así el gitano sintiendo ya con la cara de esto. La cara ya, no es la duria, ya es la... Y dice la cabra así, dice... Y dice el gitano, ¡ay, qué carita más gitana se te está poniendo! ¡No! No, 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 no... ¡No! Gracias.